Música Bienvenidos a este comienzo de semana aquí en Litoral Pre-TV vamos a hablar de la instalación del gobierno y también vamos a hablar de una ciudad que nosotros queremos mucho porque es una de las que también reproduce nuestras entrevistas que en la ciudad de Punta Arenas hablaremos con su alcalde, el señor Claudio Radonich Jiménez que nos acompaña el día de hoy Bienvenido alcalde ¿Cómo estás Cristian? Bien pues, decía yo comienzo de semana, comienzo de gobierno, usted es alcalde de Punta Arenas pero trabajó mucho tiempo también en la fundación Avanza Chile con el presidente Sebastián Piñera así que me gustaría aprovechar esa experiencia que tuvo usted para que nos cuente ¿Cómo ha visto la instalación del gobierno? a lo cual también me imagino que fue motivo de su estadía aquí en la capital Sí, mira, sabes que vi algo que es distinto a lo que pasó en el año 2010 no vi ansiedad, vi algo muy reposado, muy republicano, en buenos tiempos y todo se ha ido cumpliendo con calma tema que también era importante, veo un presidente que es una persona muy activa ¿no es cierto? pero más sereno y estoy seguro, por lo menos de las señales que hemos tenido todos es que vamos a tener un muy buen gobierno por cuatro años Muchos de sus compañeros en Avanza Chile que compartían oficinas y en Aboquindo 3000 son hoy día ministros de Estado, subsecretarios ¿Cuál es el ánimo que se enfrenta esta segunda administración? Como los conozco uno, puedo dar fe que son personas muy talentosas no es que sean inteligentes, porque son muy inteligentes pero son personas que les gusta el tema público, tienen mucha experiencia son personas con un sello muy marcado por el servicio público entonces cuando veo los nombres de los que son los ministros, subsecretarios esta mezcla de gente más grande, gente más joven, gente con experiencia creo que da pie justamente para que no solamente sean buenos deseos yo creo que vamos a tener un muy buen gobierno con los problemas que hay, con la sociedad que cambia ¿no es cierto? que parte finalmente de poder ser gobierno esto no es solamente para los aplausos, no es solamente para ir para el partido de fútbol cuando Chile gana 6-0 también va a haber momentos complejos pero también hay un mandato muy claro de la ciudadanía y se mantuvo ahora en las encuestas, pero sobre todo en una votación muy importante pero los servidores públicos que están acompañando al presidente son personas de primer nivel personas, insisto, con un compromiso con un Chile que tiene que dar un salto para adelante como que estamos ahí dando el salto para el desarrollo pero estamos ahí, estamos ahí como que yo creo que tenemos que tener las líneas en estos cuatro años finalmente que Chile se pegue el salto para que la próxima generación esté en un país de verdad desarrollado no esta cosa que para algunos índices sí, para otros no tenemos que ver el salto yo creo que las personas que van a acompañar al presidente son personas que están con toda esta inspiración y lo van a hacer muy bien usted hoy día es alcalde sacó una de las votaciones más altas de la derecha en el último tiempo en Punta Arenas pero también fue intendente de Magallanes el cuarto intendente exacto, hubo varios intendentes en Magallanes ya está designado el nuevo intendente están designados los gobernadores también conoce cómo va a trabajar con las autoridades del gobierno regional aquí la idea, uno, entender que los cargos de intendente de gobernador y de alcalde no es una trinchera política para llevar con todos los amigos de la barra brava para instalarlo finalmente cuál es el perfil que estamos buscando finalmente son personas que sean competentes que conozcan el tema público que no es fácil uno va a tener muchas ideas pero cuando llega se encuentra con una contraloría con las leyes que existen para regular los servicios públicos entonces finalmente cuando uno llega tiene que tener claro que no es un lugar para aprender o sea, cuatro años es muy poco tiempo o sea, si la persona llega en pañales vamos a perder un año y si a él pierde perdemos todo entonces finalmente también tiene una lógica que los servidores del Estado más allá del coro político tienen que tener algunas competencias mínimas y las tienen gente que es cercana a la comunidad que también la tiene yo que estoy muy contento con los cuatro gobernadores que tenemos en nuestra linda región y por eso con el intendente una persona que me estuvo colaborando justamente en algo tan importante con el tema de la vivienda porque nuestra ciudad tú la conoces bien hay una parte muy linda que linda, que europea, que limpia pero nuestra ciudad es una ciudad diversa con pobreza encubierta con pobreza que no se vea a siempre vista porque son sitios que están en la traba hay una media agua en Punta Arena bueno y usted conoce el cargo de intendente también entonces estuvo ahí es diferente cuando cuando uno relaciona con cargos que no ha estado fue un año intendente así que seis meses pero fueron como fueron seis meses pero pareció un año oye, o sea, es que todo el mundo cree que estuve más tiempo estuve seis meses porque también puede demostrar que cuando hay ganas se pueden hacer cosas a mí me tocó cerrar un gobierno pero yo inauguré cosas hasta la noche antes, diez de la noche me acuerdo perfectamente y creo que esa impronta también la va a tener el próximo intendente de Magallanes oiga, alcalde aprovechemos de conversar un poco de lo que ocurrió en el día del cambio de mando porque estaba el presidente Macri estamos viendo ahora imágenes del presidente Macri con el presidente Piñera y ahí de cierta manera a usted también le tocó la noticia porque se conversó hay un tema importante lo que va a ser la conmemoración de los 500 años del estrecho esta circunvaración cuéntenos ¿subo algo? ¿alcanzó de conversar con Macri? con el presidente Piñera cuando fue candidato estuvo dos veces en Punta Arena y las dos veces tuve la gentileza de conversar conmigo en una audiencia que la solicitó ¿no es cierto? y estuve conversando bastante sobre los sueños de Punta Arena y para que todos sepan Chile se descubre en el año 1520 lo que es Chile actual todos dicen que fue en el norte al mar del año 36 no 16 años antes hubo un portugués descubrió este paso que finalmente es la primera circunnavegación del globo cuando se demuestra que la tierra redonda fue entre el año 1519 y el año 1522 cuando sale Hernando de Magallanes desde España y termina esta vuelta el año 1522 con Sebastián Alcano porque lo matan en Filipinas ya en el último tercio de su viaje y para nosotros es muy importante hacer esta conmemoración Portugal tiene una comisión nacional de primer nivel hay que recordar que el secretario general de la ONU es portugués Antonio Guterres exactamente y el reino de España también tiene una tiene una comisión nacional porque es algo de primer nivel ¿cuándo van a celebrar este 500 años? 21 de octubre del año 1520 nuestra región celebra el día finalmente del ingreso de Hernando de Magallanes a lo que hoy es el estrecho que lleva su nombre ¿cuál es la gracia? porque estas dos masas de agua el Atlético con el Pacífico no tenían un conector de hecho en uno de los últimos viajes de voy a hacer un poco de historia y la tierra cuando Colón empieza con los viajes ¿no es cierto? son cinco que tiene hay uno que llega a lo que es actual Panamá Uiga Balboa que es un nombre de un puerto panameño este el que descubrió justamente Panamá la moneda de Panamá el Balboa exactamente que era un navegante que acompañó a Colón y él se llega a la costa y sube y ve de un cerro una masa de agua gigante en el otro lado esa información que estaba en las cartas náuticas finalmente la lee Hernando de Magallanes Hernando de Magallanes hace un viaje comillas pensado entonces viene finalmente a buscar este paso y se mete a todos los ríos que encontró a río de Janeiro se mete río de la Plata se mete o río de Argentinos hasta que se mete a lo que hoy es el estrecho y genera esta vuelta entonces esta vuelta al mundo la materialidad es descubrir este paso interoceánico en Magallanes Punta Arenas actualmente celebración entonces de los 500 años 21 de octubre del año 1520 alcalde yo lo voy a sacar de la historia que yo sé que le gusta mucho el alcalde es abogado y hemos tenido extensas conversaciones de la historia de Chile pero viene el invierno vienen los meses más de frío cierto y es un atractivo de la ciudad de Punta Arenas ustedes tienen los carnavales en esa oportunidad háblenos también cuál es la oferta turística que tiene la ciudad de Punta Arenas en meses de más de invierno tú conoces Punta Arenas varias veces varias veces muchas personas creen que ir para allá es para ir por dos semanas y no no es la pena Punta Arenas en sí misma es muy bonita entonces lo que estamos buscando ya comenzamos la semana el año pasado es decir cuántas veces ha ido a Buenos Aires o a Lima lo dicen 10, 15 la gente va por un fin de semana lo que estamos invitando vaya un fin de semana a Punta Arenas en junio en julio y en agosto una ciudad distinta podemos tener un poquito de nieve un poquito más frío una ciudad muy cálida tú ves que todas las construcciones las oficinas las casas tienen una muy buena temperatura y un frío seco lo que menos pasa uno en Punta Arenas es frío ya eso es que entonces está este mito que la gente viene que va al arte al continente antártico y uno se da cuenta que no entonces lo que estamos buscando finalmente que tú puedas ir por el fin de semana de jueves a domingo como solamente está a tres horas directo desde Punta Arenas y ahora con low cost uno puede sacar pasaje por 60 mil pesos y esa es la idea y están buscando una cámara de turismo hay convenios porque yo podría haber ido en cualquier momento de viernes a domingo pero pero qué queremos cuál es el elemento diferenciador cristiano tú en verano mejor quieres playa o quieres recorrer no es cierto en nuestras regiones Tierra del Fuego Torre del Paine entre otras lindas lugares pero la ciudad en sí es muy bonita tenemos un cementerio que es precioso que es un cementerio que es un monumento nacional pero recorrer ir a Comenrico ver poder esquiar mirando al estrecho poder ir al Fuerte Bulnes camino pavimentado la costanera también está muy bonita para ir a disfrutar cuando uno va de turismo que tú andan caminando mirando tomate un café yo te quiero entregar un video es muy breve para que lo puedan pasar sobre las actividades del invierno pasado en nuestra ciudad que esto parte el 21 de junio el solsticio la noche más larga que la celebramos y termina esto en la primera fin de semana de septiembre entonces tenemos por ejemplo en deporte el Iceman no el Ironman el hombre de hielo hay por primera vez se hizo el año pasado tuvimos a casi 20 deportistas que hacen triatón en el estrecho en julio después corren en nieve y andan en bicicleta Iceman tenemos nuestro carnaval que es un carnaval donde hay 30.000 personas por jornada ¿qué fecha es eso? el carnaval es a mediados de julio coincidimos siempre con las vacaciones de invierno para que tengamos finalmente más vecinos hemos subido más de 20% la llegada de turistas en el año pasado pero tenemos muchas cosas me acuerdo yo que el ministro de energía del gobierno anterior Andrés Rebollo nos contó que por primera vez Magallanes iba a tener un uso horario especial ¿cómo evaluaron en especial en los más chiquitos en los escolares? muy positivo ya lo tuvimos en el año 2012 2013 y 2014 y el gobierno máximo pacheco lo cambió y hubo una protesta porque nos acostumbramos pero una hora una hora de luz te cambia la vida o sea hubo todas generaciones de alumnos que iban de noche al colegio y volvían de noche a la casa pero uno se da cuenta que cuando hay luz cambia es un ánimo pero también hay un tema que se llama la vitamina D que es la del sol y tenemos un déficit generalizado usted pero ¿cómo? no es que uno vaya a tomar sol a la playa es sol y es un tema también que venía vinculado con la salud pública de nuestra ciudad así que muy contento y esto se mantiene hasta el año 2019 al menos está garantizado estamos viendo imágenes del cementerio usted lo mencionó también y el cementerio ha hecho noticias este año dos veces ¿qué pasa con el cementerio Ana Brown? estos Sara Brown estos pinitos que tú ves son cipreses mira mira que están preciosos estos tienen más de 100 años estos cipreses tenemos 639 teníamos el año nuevo por ahí hay hay bastantes bares y para el año nuevo que es el segundo día que va más gente después del primero de noviembre el uno de enero se abrió el cementerio que fue normal a las ocho de la mañana y nos encontramos lamentable con que un incendio yo llegué de inmediato 6 los quemaron porque además ustedes ven verdes pero si tú lo ves por dentro son secos y es además pura resina entonces combustible de inmediato uno pegado al otro a mí lo que me impresionó alcalde es que volviera a pasar y esta vez fue de una manera muy dramática porque además fue a las 5 10 de la tarde fue hace dos semanas 5 o 10 de la tarde un día precioso muchos turistas muchos vecinos había un funeral en desarrollo yo fui al funeral que es en la capilla y ahí ya tenemos un hilo conductor presentamos las dos las dos querellas lamentablemente tú me dirás tú me dices ¿y por qué no ponen cámara? porque yo no tengo una libertad sobre el cementerio ¿por qué? porque es monumento nacional o sea yo tengo que si muevo un ciprés tengo que pedirle permiso al consejo de monumentos en un momento dado en el año 2013-2014 se pidió a ver si se podía iluminar y la respuesta fue no porque el cementerio y ahí lo entiendo es un lugar de descanso por tanto no es un paseo no es una plaza pública para poder ir pero ahora lo que estamos haciendo uno vamos a poner cámaras en los exteriores las siete puertas que están abiertas se cierran van a quedar dos se van a por supuesto abrir en un momento dado y vamos a hacer algunos cambios también importantes porque muchas personas van a algunas como era abierto porque tienen alguna historia especial entonces vamos a también restringir un poquito y controlar más pero estas cámaras nos van a servir finalmente para tener claro quién entra y quién sabe son ocho hectáreas que es muy complicado es como con los pinos es un lugar y dar para esconderse bueno se está haciendo ahí se están presentando las querellas la investigación y como usted adelanta también hay un hilo conductor que está ahí la investigación cerremos con me queda un minuto y medio pero me gustaría cerrar con un tema un poco más feliz cierto porque hay un club muy querido por la gente donde nace Colo Colo que es Magallanes que también tiene una noticia algo con esa bandera tan característica que tienen ustedes que tenemos tú sabes que todo el mundo decía el club Magallanes es club de Punta Reina no había ningún vínculo nada que todo el mundo creía que era como el club y quiero destacar que los dirigentes actuales están con esta idea y este homenaje que fue libre fue voluntario entonces cuando nos invitan me invitan ahí está Mar González con dos chicos más quieren vincularse con nuestra región y nuestra región que aquí vemos que es tan linda es muy futbolera aquí juegan con nieve allá entonces este lindo gesto no es solamente el tema de la bandera quieren vincularse quieren ser parte finalmente hay tres ligas importantes en nuestra ciudad por lo tanto aquí la idea es que esto sea el comienzo de un vínculo y claramente hay muchos clubes pero yo valoro y agradezco este gesto del club Magallanes porque por primera vez nuestra ciudad va a tener un vínculo directo con un club de fútbol profesional ¿y cómo se va a representar ese vínculo? los invité a Punta Arenas para que tengan un contacto uno con las ligas porque hay mucho semillero que puede perfectamente aquí servir segundo que este vínculo ¿por qué no ellos sean el puente para traer fútbol profesional a Punta Arenas? ahí son todos fanáticos pero no van no van clubes grandes a jugar a lo mejor podemos tener esta buena excusa que hagamos un cuadrangular en el verano por ejemplo que la pretemporada que ellos vayan a Punta Arenas a Natales a Porvenir a Puerto Williams ¿por qué no? si parte Chile hay un vínculo y quieren hacerlo así que vamos a dar todas las facilidades finalmente para que este pololeo termine en un lindo matrimonio pero es un tema de tiempo pero yo estoy muy contento esta bandera está ya dentro de la bandera que ellos tienen y ya me está contando que para el próximo año quieren tener una segunda casaquilla la de visita que sea ya con los colores de nuestra bandera pero también quiero destacar a los jugadores que fueron súper vinculados también de compartir con la comunidad de compartir con los niños tenemos una escuela Hernando de Magallanes por ejemplo hay mucho momento que vamos a hacer estas uniones con los escolares con los clubes deportivos amateurs pero agradezco finalmente a los dirigentes de poder tener este vínculo y los 500 años lo que comenzamos que una fiesta internacional que va a tener a Chile esa es por eso que agradezco que el presidente Piñera en su primera actividad como presidente ya lo tenga en agenda 500 años con el presidente y espero que no solamente sea de Argentina de toda Latinoamérica Portugal también usted cuenta ahí y te quiero contar algo enviamos en febrero enviamos una solicitud y conversé con el primer ministro portugués en una reunión aquí en Santiago con el nuevo embajador con Arturo Salá que tiene importante Portugal aparte de los buenos vinos y los corchos que son de albaricoque son clásicos portugueses el fútbol ¿por qué no invitar a jugar a orillas del estrecho a la selección portuguesa en el año 2020? la federación ustedes se llaman son plata con todo respeto pero un tema aparte es un negocio pero como es un tema de estado ¿por qué no allanar las condiciones para hacer un juego no competitivo pero mira que sería simbólico tener a la selección portuguesa y la chilena jugando en el estrecho que lleva el nombre de este navegante portugués vamos a ver si se cumple un adelanto que no hace el alcalde de Punta Arenas Claudio Radovich vamos a ver si el 2020 se concreto o no va a quedar grabado yo le quiero dar las gracias por su tiempo desgraciadamente el tiempo de la televisión lo tengo claro la franja te esperamos en Punta Arenas espero ir me ha tocado ir por estudios por temas laborales lo que menos he hecho es turismo bueno pero ahora tienes que ir y yo te invito en invierno todos los años todos los meses es lindo pero andas en invierno porque es una ciudad distinta la nieve es preciosa más oscura pero más iluminada más fría pero más cálida es una ciudad maravillosa ahí lo grindaremos con el calafate 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 sour que es un fruto como que es un berry local que es muy rico que es muy bueno y con pisco siempre queda bueno así que vamos a estar todos invitados pero que tú puedas decir yo creo que es fundamental que veas una ciudad en invierno como funciona y sobre todo que los turistas se animen vayan a conocer la nieve mirando el estrecho tienen muy buena gastronomía además muchas gracias alcalde un gusto gracias a ustedes por ver esta entrevista recuerden visitarnos en www.litoralprestv.cl estar atentos a la repetición de esta conversación en los canales regionales y y y y y y y